Yo creo que nunca estaría con una persona así Ah, pero te creas tu propio anime Eeeeh... ¿Dónde? Ah, no me creas mi propio anime Si me creas mi propio anime, Iván, no estaría con esta esposita, bro Ni, ni, no me creas ni... ¿Por qué no estarías con ella? Bro, no sé... Vale, chavales, soy como... Tú imagínate, tío, estar con una... Persona famosa y que... Vais a algún sitio, tío, que le estén pidiendo fotos, que no sé qué, no sé cuán... Que no lo veis...